Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a creerte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida declara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu cuerpo Haré de todo mi interior nuevos senderos Y oraré Hasta lograr Que algún día Ya no te voy a recordar Gracias Marca Aplausos lindos Aplausos lindos Y oraré De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu fuego Y oraré Haré de todo mi interior nuevos senderos Y oraré Hasta lograr Que algún día Ya no te voy a recordar Y oraré Hasta lograr Y oraré Que algún día Ya no te voy a recordar Que algún día Que algún día ¡Gracias!